vamos sufriendo amigos, el que algo quiere, algo le cuesta mira que vista, viva la sierra de Almihara, en Nerca paraíso de la costa del sol, por agua y por montaña mirad que maravilla esto es una cuna, esto es un paraíso y hoy les preparo para el reto de recogida de alimentos del 20 de diciembre os animo a que os suscribáis al canal de Youtube Ultra JML donde haremos retransmisión e iremos comentando todo sobre este reto para ayudar a familias con una recogida de alimentos solidaria y para que a todos tengan alimentación en estos momentos tan jodidos vale, seguimos con el entreno de hoy tenemos ahí una hembra observadora que se nos ha metido en el reto en el entreno del reto, lo veis maravilla y que gustazo venía la sierra ahí y encontrad que la naturaleza también nos observa cómo venimos a competernos en el reto como veis el tiempo la verdad es que es una pasada entrenar con este tiempo la verdad que le incomoda muchísimo pero a otros como a mí les encanta la verdad que hay que aplicarse bien cuidarse luego la temperatura cuando se baja los ritmos y puedes coger los enfriamientos pero cuando tienes el canal en el cuerpo para mí esto es una delicia y nieve arriba como va a hacer esto igual que esta con una chimenea finalizando el entreno todo por el reto del 20 de diciembre por una recogida solidaria de alimentos con el amigo Juan López que me ha acompañado en el día de hoy para clavar un entreno con dos cojones o sea de lujo mucho tiempo sin disfrutar de algo llamado sensaciones no ha sido solo por mí lógicamente aquí está el amigo le lloraremos nos bendiciremos porque como fenómeno que es me ha ayudado así que nos vemos el 20 de diciembre por una recogida de alimentos solidaria Nerja te esperamos hay familia que lo necesita Ultra JML ah suscríbete al canal de YouTube que es gratis ahí daremos la información es gratis clic en la campanita suscribirse suscríbete 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 suscríbete